Música Doy por empezado, está por terminar Dice maestro en cuestión de intensidad Y con el paso cambiado Empezaré pensando que todo acaba bien Y pierdo consistencia según se acerca el vuelo que te va a traer De vuelta a mis brazos Tú vas en dirección opuesta Yo no pierdo la fe Quiero ver el skyline contigo Y quiero ser quien te ofrezca su abrigo Cuando quieras calor Voy a soltar el nudo No sé si respirar Voy a templar los miedos Te esperaré En el banco y yo Apareces y desapareces Desconozco el sabor que me ofreces Y vuelvo a beber Tago voz amargo Manejas las distancias cortas A mí no se me da bien Quiero ver el skyline contigo Quiero ser quien te ofrezca su abrigo Cuando quieras calor Cuando quieras calor Hey Quiero ver el skyline contigo Quiero ser quien te ofrezca su abrigo Cuando quieras calor Y volver a Santiago con Freddy Y colocar cada estrella en su sitio Si me pides calor Cuando pierdas calor Quiero ser quien te ofrezca su abrigo Quiero ver el skyline contigo